Después de cinco meses y medio yo solo aquí en Vancouver, mi mamá decidió venir a visitarme y se va a quedar solo una semana y venimos a Granville la isla, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Qué pediste más? Ah, guanisco con cono de guaple. Es un gelato de sabor mango, ese es el punto. Solete. ¡ OP! ¡Ahhh! ¡Ehhh! 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 Y pues ¿qué había visto por aquí? But hold on, it's not over yet. The last bit's on the ground. I just have to make it to the ground. Save yourself, little dude. Let's go to the ground in the island, we're going to the park, and maybe we'll go to the museum, but if we don't go to the museum, the park is great. It's a ferry, $4.50 in the store, and it lasts about 10 minutes the trip. We're going to go to the ferry, and we're going to get to this park called Vanier Park, and there's everything in downtown. We're going to get to the museum in Vancouver, and in the entrance, there's a hojalata cangrejo. Cerrado. Pues después de que ayer el museo estaba cerrado, nos fuimos a la casa a dormirnos, y ya, ahí cerramos el día. Y hoy nos venimos a Golden Ears, es un lago. Está padre, no hay demasiada gente. Tenemos toda la montaña ahí. Al fondo ya se alcanza a ver una montaña con nieve todavía en la cima, y al parecer la gente ya se puede meter al lago. Antes obviamente no te podías meter porque estaba todo frío y nadie se metía. Ahora ya hay varia gente adentro. Otra actividad que veo es que mucha gente está haciendo kayak, y otros hacen paddle surfing, que es en la que se paran en la tabla de surf y reman. Bueno, vamos a ver qué hacemos al día de hoy. ¡Vamos! 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 No se muevan, no se muevan, no voltean, no voltean, no voltean, no voltean, está muy lejos. Ya estamos bien cambiaditos, ya está haciendo el atardecer, creo más o menos. Después de estar en ese bote, cuando regresamos aquí, el trabajador, el staff de los botes, nos quitó el barquito porque excedimos el número de personas que podía estar ahí. El máximo era seis y éramos nueve en ese barquito, así que nos lo quitaron, lo habíamos rentado por todo el día, pero nos lo quitaron. ¿Qué opinas después de dos días en Canadá? Ah, pues está padrísimo, tiene muy buenas vistas entre el lago, la montaña y la montaña con niña de padrísimo para inspirar.